Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Gamerito enviándonos un super saludo. Espero que me estéis pasando super bien en compañía de la gente que os quiere. ¿Y qué queréis? Mirad, hoy vamos a ver cómo podéis descubrir las mejores promociones que están ejecutándose ahora mismo en Facebook, de CPA, de afiliados, de e-commerce, de POD, el POD es el Print on Demand, que se están corriendo ahora mismo con esta herramienta que es gratuita. Hay muchas herramientas para espiar las mejores ofertas que están corriendo en Facebook pero todas tienen unos precios francamente prohibitivos. Visto que era la última que os había recomendado en el canal y que era gratuita, dejó de serlo, dejó de serlo ya es de pago como casi todas, pero ha salido una nueva que nos ha hecho la promesa de no cobrarnos y la voy a presentar ahora para que tú sepas cuál es, aprendes a usarla y veas cómo puedes sacar provecho a esta herramienta para que tú corras tus propias promociones de cualquier tipo en Facebook. ¡Vamos a ello! Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver esta herramienta, no te preocupes, aquí abajo te voy a dejar la descripción para que tú simplemente le des click y te suscribas. Es gratuita, no te piden tarjeta de crédito, no te piden PayPal, no te piden nada, simplemente es gratis y empiezas a disfrutar los beneficios desde el momento cero, únicamente para Facebook, pero oye, es gratis. Aquí la tienes, boost2.pro, boost2.pro, es boost2.pro o boost2.pro. Abajo vas a tener el enlace. Puedes loggearte si ya estás o apuntarte si aún no estás. Esta es la presentación. Está categorizada en e-commerce, weight loss, joins, sweep takes, men's hand, skin, crypto, gambling, en fin, un montón de cosas. Vale, entonces vamos a verla, también tiene affiliate marketing, los partners, AftBank, todo el mundo la conoce y si no, bueno, son foros muy conocidos, affiliate fix, needbit y en fin, una serie de cosas. Bien de la comparación, boost2.pro, visto, la que hemos visto, valga la redundancia en mi canal, en otros vídeos, PowerSpy, Advert. Y fíjate lo que te dan, países 190, anuncios diarios 5000, estos son mayores, todas las categorías, download money page, te puedes descargar las landings, tiene traducción de los textos al inglés, si están en otro idioma. Más fuentes de tráfico, no, estas solamente son para Facebook, puedes filtrarla por nuevo, por like, por repost, por comentarios o por live time. Gratis, gratis, todas las demás, lo que digo, son los precios súper altos. Un simple plan, todo gratis, ahí está. Tú te das de alta en Get To, te va a poner un formulario, ves un formulario muy, muy sencillito, tu nombre, tu email, eliges un nombre, un password, lo confirmas, y eso es todo, se acabó. Yo como ya me di de alta hace días, pues estoy dentro, te voy a mostrar cómo es la interfaz por dentro. Aquí la tienes, es esta, mira, clasificada por, esta es la fecha de un mes atrás, 17 del 2 a 17 del 3, que es el día que estoy grabando el vídeo. Las categorías, ves, e-commerce, joints, men's health, diet, trip days, crypto, casino, beauty, CBD, esto está muy de moda, los CBD, que son los aceites de cáñamo, health y otras. Y luego puedes filtrar por país, y aquí los tienes, ves, Estados Unidos, Canadá, bla, 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 un montón de países. El tipo, todos, imágenes o vídeos, y fíjate que viene, download landing page, bajar las landing page de las ofertas. Es muy sencillo usarla, tú eliges, por ejemplo, Estados Unidos, que es quien tiene más, diet, por ejemplo, voy a ir cerrándolas, ya lo tenemos, le vamos a dar search, clic en search, y ya nos tiene el filtrado, mira qué bonitos, fasting app, fasting app, y lo que tú vas a hacer es darle clic aquí, un blog promo, y te descarga la imagen, ves, esto es lo que, aquí te descarga la imagen, si le das clic a leer más, te pone todo el texto, si le das clic en esta llavecita, ten ese triangulito, te pone la página de fans, el post, la landing, cuándo fue vista, y los países en los que se está corriendo esa oferta, Estados Unidos y Rusia, por ejemplo. Y lo mismo aquí, ves, Estados Unidos y Rusia, 27 días, la landing, fíjate que viene en iTunes, Apple, es decir, la estará ejecutando en esa plataforma, a ver esta otra, la misma, es exactamente la misma, fasting app. Vamos a ver esta, por ejemplo, dice, wow, qué sencillo y fácil es ejecutar este programa con esta aplicación, te apuesto que en un mes serás de la misma opinión, te recomiendo que la pruebes, ¿vale? Entonces vamos a dar clic, podemos ver la página de fans, ves, aquí está la página de fans, ahí la tienes, está en ruso, podemos ver el post específico para ese anuncio, las imágenes son súper bonitas, oh, impactantes, ¿lo ves? Qué bien hechas están. Y luego la landing, no todas se pueden descargar, ves, esta te dice que no, así que no podemos descargarla, porque es para iTunes, entonces teníamos que ir a iTunes, y yo no tengo iTunes instalado en mi ordenador, ¿vale? Voy a limpiar los filtros, Clear Filters, vamos a probar otro filtro, por ejemplo, por Like, y con Landing Page, a ver si existe, le damos a Search, muy bien, aquí está, vamos a ver si tiene landing, no tienen, esta no la tiene. Ah, mira lo que ve, dice Sofía, le pregunté a soporte técnico, cómo podía bajar las landings, porque no las veo, y me pone que si la landing está para descargar, aparecerá el botón de descarga de la página, y si no, no, entonces vamos a ver, ok, thank you, ya buenas gracias, cerramos el diálogo, y fíjate que aquí, dice Download Page, lo vamos a activar, y si hay página, pues la podremos ver, voy a poner Lifetime, todos son no Anglo, no ingleses, si le doy a Search en inglés, vamos a ver si hay landings, ah, pues sí, mira, aquí están otras, By Cambodia, Japan, esto es para un sorteo seguramente, el iPhone 12, vamos a ver si hay landing, no, no tiene landing, ¿ves? esta es la página, Subtrunk, no entiendo nada, porque está en tailandés, o no lo sé cómo, pero ahí tenemos la página, ¿vale? vamos a ver si esta tiene landing, yo lo que busco son las landings, pero no están, y aquí ya aparecen las landings, ¿ves? esta por ejemplo, landing page, aquí está, si te interesa la landing, la descargas, y si no, pues no, muy bonita, es una herramienta nueva, están todavía desarrollándola, así que aún tiene fallos, pero, oye, te puede servir para empezar a trabajar con ella, mira, esta es una landing, que está en Evernote, es un sorteo, súper bonito, y así es como se usa, categorías, países, tipos, y eso es todo, no le da más, las descargas, no están disponibles, en todos los anuncios, pero, ah, pues sí, mira, hazlo fácilmente, hazlo fácil Campeche, MG Accesorios, MG Accesorios, Fundas para el iPhone, vamos a ver si hubiera páginas, no, cuando te pone todo Facebook, es que no tiene el acceso a las páginas, ¿vale? México Mágico, Cimentación en el Proyecto Tech, empieza el Proyecto Tech, ya sabes que eso es para, el sorteo tech de cada año, si no lo sabes, hay un sorteo, muy famoso en México, es el sorteo tech, en venta a iPhones americanos, esto también me suena a CPA, podría ser CPA, no sé si no es EG, a ver, vamos a ver, todo tiene toda la pinta de CPA, eh, muy poco, renovados, no hay garantía, tiene pinta de CPA, pues ahí lo tienes, Boost to Pro, para empezar a espiar, anuncios en Facebook, por país, por categoría, y por fecha, y con este tipo de parámetros, es nueva, darle tiempo, no tendrá una, excesiva cantidad, de anuncios disponibles, pero está empezando, y podemos sacar, algo interesante, que nos ayude, con nuestras promociones, espero que te haya servido, que te haya gustado, suscríbete, ahora que es gratuito, aprovecha el tiempo, que duran este tipo de herramientas, antes de hacerse de pago, habitualmente duran, seis meses, un año, hasta que las fases beta, acaban, y pueden empezar a rodar, en forma de pago, un abrazo marketer, te deseo, muy muy buen día, y recuerda, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año, vamos a hacer, y no juntos, vamos.